Hoy estaba previsto que en la ciudad de Quito, el Ministerio de Finanzas recibía en audiencia a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Jubilados. Sin embargo, días previos al día de hoy, el Ministerio de Finanzas ha enviado una comunicación a los compañeros de la Coordinadora, indicando que no pueden recibirlos el día de hoy por tener una agenda copada. Es decir, se burlan de los jubilados. Y están planteando que para unas tres semanas, sería ya para mediados del mes de septiembre o tercera semana de septiembre, que podría darse esa audiencia. ¿Qué es lo que los jubilados reclamamos? Porque también estoy en la condición de jubilado del Magisterio. Estamos pidiendo que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos suficientes para que pueda atenderse o continuarse con el pago a los compañeros jubilados. Si bien es cierto, en este año ubicaron 140 millones de dólares para atender a los jubilados del año 2019, tenemos todavía el 2020, 21, 22, 23, 24. Es decir, hay cinco promociones de jubilados del Magisterio que están a la espera, que ni siquiera se les ha entregado el documento físico del bono con el cual podrían ellos negociar en caso de alguna necesidad económica ante las casas de valor. Y por lo menos estarían recibiendo el valor de los intereses que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación, de acuerdo con la ley y las normativas pedidas, debe ubicarle a los compañeros que tienen el bono, porque tienen que reconocerle un interés por ese papel que es un documento bursátil. En todo caso, el día de hoy estamos en la condición de jubilados y también como presidente del Frente de Defensa de la Seguridad Social, respaldando esta lucha. Y por supuesto también queremos dar a conocer a la opinión pública que estamos preparándonos para concurrir a la ciudad de Quito el día sábado 24 de este mes. Vamos a tener un seminario-taller nacional sobre la seguridad social, donde vamos a participar los delegados de todas las 24 provincias del país. Y por supuesto de aquí de Manaví iremos una delegación de dirigentes del Frente de Defensa para empaparnos del proyecto o la propuesta de nueva ley de seguridad social, reformas integrales a la ley de seguridad social, que están planteando desde el lado de las organizaciones gremiales, sindicales. Este documento ha sido elaborado por una comisión nacional que fue integrada por el Frente Unitario de los Trabajadores. Y aquí en Manaví conformamos ya el Frente de Defensa Provincial de la Seguridad Social que lo dirige este servidor de ustedes. Y estamos preparándonos entonces para empezar la socialización de este proceso, de esta propuesta a nivel de toda la provincia y de todo el país. La seguridad social es un derecho universal. El seguro social, el IES, es de los trabajadores, es de los afiliados y jubilados y del seguro social campesino. Y no es posible que siga siendo administrado por un representante del Ejecutivo que han tomado los recursos del IES históricamente para resolver los problemas de déficit presupuestario y para pagar deuda externa. Por lo tanto, hoy es la hora de luchar por un nuevo IES, porque el IES sea administrado por los trabajadores, por los jubilados y afiliados.